Bien, señores, el dengue ha cobrado niveles insospechados, es decir, sin precedentes en la ciudad de Santiago. Y para eso tenemos a nuestra reportera estrella desde Santiago, provocada, ¿no es? Iliana Rosario, para que nos dé todos los detalles. Buenas noches, Iliana. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Faride. Bueno, en esta noche les comparto una información distinta, porque ciertamente el dengue se ha apoderado de todas las informaciones. Pero antes, una joven de apenas 23 años de edad se suicidó precisamente en la región del Cibau y dando seguimiento a la cantidad alarmantes de casos de suicidios, con dos casos adicionales. En este viernes completan dos. Una joven de 23 años se quitó la vida al ingerir veneno en un hecho ocurrido en el municipio de Esperanza. Según versiones, Angelina Cruz Fernández mandó a comprar veneno y se presume que lo ingirió a consecuencia de una depresión que venía padeciendo por varias semanas. Otros afirman que la joven padecía trastornos mentales y, como les decía al principio, con estas dos víctimas del viernes completan siete las víctimas que en tan solo una semana se reportan con casos de suicidio. Vamos allá a verla. Cuando rápidamente se mueve, ya ella estaba con un espumazo en la boca. Y de inmediato, pues, según me dijo, que salieron rápidamente con ella de mano en un motor. Y luego de camino la encontró el pastor de la iglesia. La montaron en el carro. Corrieron al hospital con ella, pero según nos le brindaron auxilio en el hospital de Esperanza. Las estadísticas que guardan los hechos suicidas cometidos en las últimas semanas en la República Dominicana continúan acrecentándose sin lograr llamar la debida atención de las autoridades correspondientes. Y esperamos que con esta alarma de siete víctimas en tan solo una semana, pues, sea el llamado suficiente de atención. Bueno, y en el caso de Jordi Veras y del juicio que se lleva por el atentado en su contra, pues, 13 aplazamientos durante el proceso de instrucción y otros siete en la audiencia preliminar. Es el conteo que posterga desde hace tres años el esclarecimiento en el caso de tentativa criminal en contra del abogado Jordi Vera, que ocurrió en el 2010 cuando se trasladaba a las instalaciones de un canal de televisión. Obstáculos judiciales, incidentes y, pues, los reenvíos constantes con las estrategias que impiden un juicio de fondo en este caso. Jordi asegura que los imputados se han puesto de acuerdo como una asociación de malhechones que mantiene unida para evitar que se desarrolle el proceso. No vamos a dejar de exigir la justicia que requiere este caso. Desde audiencia preliminar todos han ido utilizando la misma táctica, cambio de abogados, incidentes por aquí, incidentes por allá. Si sumamos los reenvíos entre audiencia preliminar y audiencia de fondo, van 19. En el caso de Negro, Veras afirma que en el caso de su hijo Jordi se ha visto para demostrar cómo la sociedad dominicana precisa de instrumentos legales que funcionen acorde con el desarrollo de los métodos que utilizan los criminales de hoy para continuar incidentando procesos como este. Y finalmente, les comparto que comunidades en Moca denuncian un supuesto negocio entre las organizaciones del Estado. Y en este sentido, dicen que a tan solo tres meses de haber sido inaugurada la urbanización Villa Elsa, la pavimentación no sirve y fue removida. Esta obra está a cargo de un ingeniero y apenas hace tres meses fue inaugurada. Los moradores del lugar afirman que el tramo siempre ha tenido problemas de inundación, tanto por los metros cúbicos de las alcantarillas y además que pasa por debajo un canal. Pero dicen que la ingeniería se ha visto en la necesidad de en varias ocasiones reiterar los trabajos y esperan que esta vez puedan ser definitivos. Y ahora, fruto de politiquería, lo que le gusta a Danilo, venir a cada pueblo a decir que se está haciendo, ciertamente es una muestra más de que este es un gobierno igual que los otros, que no refleja, no tiene planificación. Producto de la humedad. Se decidió sustituirlo, se le va a sacar, se le hicieron las pruebas necesarias, mecánica de suelo, todas las pruebas necesarias. Se decidió sacar el material que hay que sacar y sustituirlo por material que esté de acuerdo. La controversia persiste puesto que los encargados de la obra aseguran que este nuevo trabajo estará cubierto por la constructora designada, mientras que la otra campana asegura que el pueblo volverá a pagar por el error que siempre sucede en esta vía. Por el momento son todas las informaciones que tenemos que sustanciar en la región del Cibao. Regreso de inmediato con ustedes a los estudios. Feliz resto de este viernes y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Iliana. Buen fin de semana y hasta el lunes. Dios mediante.